Hola Facha, ¿cómo estás? ¿Qué pasó Facha? Yo no tengo idea porque no tengo espejo. Si en la cara se refleja las cosas, pero la verdad que pasaba un momento muy difícil porque la gente del ambulancia, que llamé, yo me sentía muy mal, me sentía como una piel de la cara en el pecho, me dijeron que no era nada, me tomaron la presión, me dijeron un electro y se fueron. A las 4 horas, 5 de la mañana, me llamé otro y bueno, ya me dijeron que era un infarto y que había que internar. Me internaron, me agarraron la clínica para Favaloro, me dijeron entonces, ten, la clínica de Favaloro, que la verdad, predomina los hinchas de gimnasia, porque vos sos gimnasia, yo soy gimnasia, pero lo que encuentro acá es el gimnasia. Y Favaloro es el gimnasia. Y Favaloro es el gimnasia, o sea que es todo para gimnasia. Pero la pasión muy mala, te digo, la verdad, muy muy mala. Así que, bueno, creo que voy a dar Pachamartel para rato, no festejen los que no me quieren. Yo sé que entre ellos no está, no es Santiago, que Santiago es uno de los que me quieren. Y es que, de verdad, Santiago te digo, todas las mañanas a las 9, arranco con el empalme entre, el pase entre Beto y vos. Bien. Así, ahora, el otro día me dieron. ¿Qué dijeron? Yo no sé si me dieron por como estoy ahora. Y me dijeron, tiene menos falla que falla Marcelo. ¿Qué fue? ¿Santiago o esto? ¿Eh? ¿Santiago o esto? No sé quién fue que lo dijo, pero estoy preparando unos cuantos kilómetros para todos ellos para cuando salga. Cuando salga, voy a ir al, voy a ir al boliche, voy a ir al boliche, voy a ir al programa y unos cuantos kilómetros. A recuperar un poco la vida normal. Sí, sí, sí. Así que espérenme con unos cuantos kilómetros. Igual acá te vemos que estás siguiendo la televisión, hasta el tanto de todo. Claro, no quiero hablar. Tengo televisión, radio, todo. No se me va nada.